Pues, ¿dónde empieza? Ahí está. La diputada Rocío Sarmiento, representante de Chinipas en el Congreso del Estado de Chihuahua, señaló que la escala era catalogada como la más grande de México, güey. Ah, fíjate. La cual se construye en un municipio de Chinipas debe tener los requisitos necesarios como proyecto ejecutivo y viabilidad, y además de la aprobación del cabildo de aquella entidad. O sea, debe tener, pero si ya está terminada. Uh-huh. O sea, ok. La diputada señaló que la especulación sobre que un líder criminal fue el creador de la escala era es algo que se ha dado a conocer en medios de comunicación. No lo niega, no lo afirma. Ajá. Este, pero bueno, dice que es especulación de los medios. La escala construida corresponde a 1,343 escalones con un proyecto turístico de Chinipas, y es que hasta el ayuntamiento la dio a conocer como una de las más altas del mundo. Sin embargo, no cuenta con el proyecto ejecutivo de la obra, ni con el monto de los recursos utilizados en la misma. La legisladora señaló tener la intención de hablar con el presidente municipal de... A ver, subele, que lo han entendido. Chinipas, a raíz de las notas periodísticas en torno al tema. Sin embargo, Salomé Ramos, Salomón, no ha dado respuesta alguna. Entonces, ese es lo delicado del asunto, que sí la están presumiendo, que sí están diciendo que es la más alta de México y una de las más altas del mundo. Son un chingo de escalones, ya vieron, más de 1,300. Y resulta que no tienen proyecto ejecutivo, ni ningún otro tipo de documentación en el expediente de la obra. ¿Por qué? Pues porque se le aventó ahí un conocido malandrito de la entidad. Sí, espera. Aquí acabo de mandar la fotografía, ya nomás para finiquitar el tema. Ahí te la mandé. Fíjate nomás cómo viene. Ahí súbela si quieres, porfas, güey. Para que no llegan a la justificación. O sea, haz el zoom, porfas, carnal. Mira, esa es la escalera. Ahí está la escalera, ya tiene este, y ahí está. Por el amor y qué dice ahí. Por el amor y cariño que le tengo al pueblo y su gente, Alfredo Salazar Ramírez. O sea, no, ya te entregó una placa. Marzo del 2023. Y ve la justificación. Ve nomás, güey. Ve nomás. Todo el pinche cerro, la escalera. Y este, obviamente no es una placa de algún ayuntamiento, de alguna administración municipal. Es una placa del particular, este señor Salazar, Alfredo Salazar Ramírez. Y dice que por el amor y cariño que le tiene la gente. No, oye, pues yo creo que con, fíjate, con esta escalera empata las obras que ha hecho el gobierno del estado. O es más, de ganas. Yo creo que ya superó. Ya superó las obras. Oye, pues hay que poner a Salazar en obras públicas, cabrón. No lo habrá metido Maru en su informe, no. Oye, tendrás el teléfono de Maru Vázquez, de pura casualidad. Me gustaría que le habláramos, güey. Oiga, secretario, ¿cómo está el, cómo, cómo estuvo la, fue mi partita? O sea, es más, a felicitarlo, cabrón. Recursos estatales y personales. A ver si nos pueden pasar el teléfono de Maru Vázquez, güey. Porque la neta, sí, en serio, sí ha hecho más obra. Este es personaje. Salazar que Mario Vázquez. Oye, entonces nosotros, hay que agradecerle, cabrón. Claro, güey. A nombre de la comunidad de los chihuahuenses, agradecerle. Fíjate que sí. Déjame aquí. ¿Te atreves? ¿Le marcamos, licenciado? Sí, claro. Ok, espérate. Bueno, en siete. Ahí disculpen ustedes, pero tío, aquí todo está, este, va a marcha. Cuarenta y seis. Fue un ingeniero de Figos el que la construyó desde mi arte. José Ernesto Peta Bernal, es la escalera al cielo. Saludos. Un abrazo, mi querido Topete. Escalera al cielo. No, oye, oye, pues nos pasan los teléfonos cambiados. Es cuando era presidente municipal de San Isabel. Bueno, se salvaron Eddie Bray y Mario Vázquez, pero ya les marcaremos el martes. Este, bueno, pues así las cosas con el turismo. Entonces, Eddie Bray es el hombre más famoso porque ya ahí tenemos una de las escaleras más grandes del mundo. ¿Cómo ves? Oye, mira, Chuy, porfa, márcale al gobierno del estado que nos pase la extensión de Secretaría de Obras Públicas. A ver, ¿quién nos puede dar atención? Al despacho del secretario. Al despacho, o a quien sea que nos diga la atención que se te pueden canalizar a Obras Públicas. Y si no, tomamos a turismo, güey. A ver si ahorita nos contactan la llamada. Oye. Sí, buena tarde. Se lo pongo a la línea, un segundo, por favor. Gracias. Sí, buena tarde, el ingeniero Mario Vázquez. Sí. ¿Cómo está, secretario? ¿Qué dice? Le habla a Toño Piñón del Punto G de la Política. ¿Cómo está? A la orden, Toño. Buen día. Bien, bien, gracias. No, muy bien, gracias. Le agradecemos la atención. Sabe que estamos dándole seguimiento a una nota de uno de los medios de comunicación aquí más, pues con mayor circulación en Chihuahua, respecto a una escalera, entonces queríamos tener la postura oficial de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno, porque ya la diputada, no sé si se ubica en la escalera, pues, que ha causado revuelo en Chinipas. En el municipio de Chinipas, creo. Es correcto, señor. ¿Tendría usted información si realmente fue una escalera que haya pasado por los filtros de protección civil, permisos de construcción y todo, tanto el ayuntamiento como el visto bueno que pueda tener el gobierno del Estado? Yo creo que el conocimiento respecto del caso, y también leí la declaración del fiscal general del Estado, es apenas a partir de la nota. Entiendo que es una escalera que es en nada importante para la comunidad de Chinipas, pero no tenemos en la dependencia ningún antecedente, ni de índole constructivo, que es la parte en la que tenemos responsabilidad, mucho menos en una inversión que se ha hecho, porque bueno, hasta donde yo conozco, de esa escalinata, de todo lo que tenemos de información. Ah, muy bien. Entonces sí podemos confirmar que se hizo con recursos privados, ¿verdad? Es muy probable, altamente probable que así sea. De hecho, las primeras indagatorias, el primer reconocimiento que se ha hecho son recursos de orden privado, o no sé si el ayuntamiento con recursos propios, o recursos por la entidad pueden hacer obras con recursos de aportaciones de privados, pero pueden hacer obras en toda la extensión en cuanto a transparencia, ¿no? No, eventualmente ocurre, pero la verdad que por la parte del Estado no hay ni conocimiento ni antecedente respecto a este escalinato. Muy bien, secretario. Mi estimado secretario, ¿cómo está? Gusto saludarlo, Fernando Villarreal, aquí también compartiendo el micrófono. A la orden, Fernando, aquí andamos pendientes. Gracias, mi secretario. Primero que nada, para agradecerle por recibirnos la llamada. Mi estimado secretario, oiga, en el tema de donde fue realizada la obra, porque inclusive, ahí sale hasta inclusive una placa donde ya le entrega a dicha persona, entrega con recursos, entre comillas, privados, la obra. Pero sobre preguntarle principalmente, el tema del cerro, secretario, donde se realizó la obra, ese cerro estatal, ese cerro municipal, porque pues bueno, no podemos construir nomás por construir en cualquier especificación, ¿no? Y más que nada que a lo mejor no recuerdas con todos los permisos pertinentes. Claro, lo primero que tiene que entender es el estudio de impacto ambiental. Exacto. Obviamente al estar en un cerro, debería tener algún impacto, tanto en su etapa constructiva como en la etapa ya de servicio. Sí. La verdad no desconozco si sea el caso, porque la autoridad municipal o cualquier constructor tiene que contar con los permisos necesarios, insisto, tanto del estudio de impacto ambiental como los permisos de la autoridad municipal. Supongo que es parte del fondo legal del municipio de Chine. ¿Y ustedes conoce sobre los planos si el terreno es totalmente municipal? O sea, ¿ustedes no tienen la información pertinente sobre eso? Es verdad, es muy probable que así sea eso. Es un espacio hasta donde entiendo que es parte del municipio. Sí, ese sería en el ámbito de lo municipal. Entiendo que no es propiedad privada esta parte. Entonces ahí, bueno, pues ahí hay diferentes en cuanto a intereses y conflictos, ¿no? De una persona en lo particular edificar una obra en un terreno totalmente ajeno. Y tendría que haberse conseguido los permisos en una primera instancia, tanto en la FEDUE, en el Estado, como los permisos municipales, como el permiso de construcción, el uso del suelo, que la verdad no sé si encontrará con ellos quien hizo la construcción y quien opere o quien esté a cargo de ese espacio que es público y que eventualmente se hizo para beneficio de la población y de los visitantes. Oiga, secretario, y ni siquiera saber la información de cuánto duró la obra, más o menos cuánto fue la inversión. Obviamente lo que usted nos comenta, el gobierno del Estado no participó ni en alguna colaboración bipartita, tripartita, entre el empresario, si así se dice, ¿no? El municipio y el Estado. Hasta donde sea, no. Si ustedes me lo permiten, yo puedo hacer algo de algunas indagatorias. Efectamente de lo constructivo y de lo normativo. Y con todo gusto, de aquí a mañana, tengo la información, pero la verdad que ahorita no es un tema que haya sido motivo de los que trabajamos actualmente, porque va ocurriendo en el municipio del Estado y se supone que los municipios tienen a su cargo algunas. Claro. Claro, con la autonomía. Muy bien, secretario. Toño Piñón, de vuelta. Te agradecemos la llamada y te agradecemos, sí, que por favor nos ayudarás a conseguir información, porque, mira, comentamos aquí, y te lo digo brevemente, comentamos aquí la importancia de no normalizar estas acciones individuales de personas de, vamos a decirlo claramente, incluso del crimen organizado. Así quizá pudo haber empezado lo del chueco, cuando ya estás parte de la comunidad patrocinando eventos deportivos y cosas así. Entonces, sí, es preocupación de la población que se desconozca quién hace las cosas en el municipio y que de repente anden muy integrados. Entonces, bueno, yo te agradezco que nos tome la llamada, secretario, y te agradeceríamos si pudiera haber ahí una información al respecto, ¿verdad?, de gobierno del Estado o del municipio, ¿verdad? Aquí andamos pendientes, porque aquí estamos en teléfono. Un abrazo, Inge. Hasta luego, Inge. Juntos sí podemos. Juntos sí podemos. No, pues agradecerle al secretario que... Oye, pues sí. La neta, mi respeto es que haya tomado la llamada. Sí, la verdad que sí. Y hay que mandar los chocolates a la secretaria, ¿verdad?, porque sí le pasó el recado. Se me hace que le aventó el teléfono, cabrón. No, la verdad... Oye, y es que es un tema...